... ...Patty Smith, la musa del PAN, ha salido esta noche al escenario verde de la playa de la Zurriola... ...para abrir la 45 edición del Festival de Jazz de San Sebastián. En este quinto y penúltimo concierto de su gira española, la música de Smith y su banda... ...ha llegado esta vez desde la misma arena de la playa para dar al concierto... ...que ha acabado con lluvia, un carácter singular. Las miles de personas que han asistido a esta cita gratuita que es la Jazz Van Val inaugural... ...no han tardado en calentar motores con una primera tanda de canciones intimistas de la poetisa estadounidense, para luego dar rienda suelta y disfrutar bajo un potente chaparrón... ...con sus temas más enérgicos. Con un buen sonido, quizá demasiado bajo para un espacio abierto... ...Smith y su banda apenas variaron el repertorio de su tour hispano... ...en el que no faltó su canción dedicada al admirado escritor chileno Roberto Bolaño.